Aparentemente la expectativa de vida de los guatemaltecos ha mejorado, pues según informe de la Organización Panamericana de la Salud, ahora es de casi 71 años. La Organización Panamericana de la Salud presentó el informe de salud en las Américas de 2012, el cual según esa entidad analizó los avances y desafíos de los países de la región para lograr una mejora en la salud. Además de actualizar datos sobre los determinantes sociales y las inequidades en salud, el medio ambiente y la seguridad humana. Y significa un aporte importante para todos los hacedores de políticas públicas y para todos los estudiosos y para el público en general, tanto académico como el sistema de Naciones Unidas, como todos los actores de la vida social, las organizaciones no gubernamentales que trabajan por el bienestar y por la salud pública de los países y de todos los 48 países y territorios de las Américas, a los cuales ha testificado este proceso de salud en las Américas y de elaboración de su informe. Según un informe en Guatemala, la esperanza de vida de una persona es de 70,8 años. Factores como la mortalidad materno-infantil, enfermedades crónicas, accidentes viales y la violencia son las principales causas de muertes. Uno de los desafíos fundamentales es mejorar la salud materno-infantil, en particular la salud materna. Hay un objetivo que es el objetivo de desarrollo del milenio número 5. En la región de las Américas se registran 600 mil homicidios por año y la frecuencia es 10 veces mayor en hombres que en mujeres. Centroamérica es la que presenta más homicidios por arma de fuego en jóvenes. Un aumento en el gasto público en salud fue una de las principales propuestas a todos los gobiernos de las 48 naciones que conforman las Américas para disminuir y contribuir a erradicar las iniquidades de la salud. Con el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.